Bien, terrible. Nos vamos con otras informaciones. El Ministerio de Salud confirmó que tres nuevos casos de zika autóctonos en Yurimaguas y Jaén. El ministro de Salud, Aníbal Velásquez, informó que los afectados están recibiendo atención inmediata para evitar la propagación. El Ministerio de Salud reportó tres nuevos casos de zika transmitidos en territorio nacional. El titular del sector, Aníbal Velásquez, dijo que los afectados son personas que viven en Yurimaguas y Jaén. Los tres nuevos casos son una mujer de 49 años, residente en Yurimaguas, que inició la enfermedad en febrero y se ha confirmado con una muestra de suero. El caso dos es un varón de 54 años de edad que reside en Yurimaguas y no ha presentado síntomas, pero por relaciones con la pareja sospechamos que ha podido ser infectado. El otro caso tres es un varón de 34 años en Jaén y que se confirmó que tenía zika. Informó que su sector está intensificando las medidas de control y se han fumigado más de 42 mil viviendas para evitar la propagación. También se ha fortalecido la vigilancia en gestantes y el protocolo para evitar la microcefalia en los recién nacidos. Entonces también se activan medidas adicionales, como por ejemplo en estas zonas de Yurimaguas y Jaén, ya estamos activando que se necesita también prevenir embarazos para poder evitar contaminación o infección por el virus zika, que como se ha reportado afecta al recién nacido y puede producir microcefalia. Entonces lo que estamos haciendo ahora es activar también mecanismos para poder implementar e incrementar el acceso a métodos anticonceptivos en la zona para que se pueda proteger a las mujeres para retrasar el embarazo. Precisó que hasta el momento se han tomado 740 muestras a nivel nacional que han salido negativas, salvo las reportadas hoy y otras tres que están en evaluación. Gracias por ver el video.